Me digo, ay, ya me dice, you're fine Me digo, nena, como tú ya no hay Me dice que me lo digo, yo no te quiero Y me sigo en mi cara, al que la veo Y luego, suena la música, quiero que yo quiero Quiero bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dice no, no quiero Cuando se consiga, no me entiendo porque quiere ser Gui, 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 gui Que no se lo que quiere Si no le hago correr, quiero hacerlo pa' la derecha No sé lo que te pasa contigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo rezo, lo voy y quieren hacer más para la derecha No sé lo que te pasa contigo, ella no quiere bailar Ella me gusta, pero nunca me hace caso Ella me tira como si fuera un payaso Y un cremante de abriga no tiene caso Y lo que pasa, ¿cuál es tu rechazo? Juan, mi amor así le hace cuenta Si se quiere hablar, me dice en mí Ahora tiene como hacer para conocerle a usted Si se quiere hablarle, si se quiere hablarle Conocerle bien, yo le voy a decirle Que tal No sé lo que te pasa contigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Si yo rezo, lo voy y quieren hacer más para la derecha No sé lo que te pasa contigo, ella no quiere bailar Deja tu rechazo, relleno, tiempo de energía Y aquí yo no quiero porque tú quedas así Y yo lo único que quiero es bailar Puedes tener la mano y te pase con ella Me dice como un pal Llego con ella como tu y a la vaina Dice que tiene el mundo, el corazón no te creo Déjese conmigo hasta la hora que la veo No sé lo que me pasa por ti, bueno, yo quiero Sé lo que me va al final Yo no entiendo por qué. Piqui, 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 piqui. No me saco, piqui, piqui, piqui. Si no me saco por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que me pasa por ti, bueno, no quiero bajar. Piqui, 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 piqui. Sé lo que me saco por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que me pasa, conmigo ya no quiero bailar Pero no entiendo que va a pasar porque se hace la difícil y ella Conmigo ya no quiere bailar Te he hecho esto, pero de verdad no sé Conmigo ya no quiere bailar, baby Yo me voy a lanzar Prueba Prueba Conmigo ya no quiere bailar